Hola, buenas tardes, un gusto saludarte. La Bahía de Guayaquil se convierte en un punto comercial donde miles de guayaquileños y por supuesto visitantes llegan hasta este punto a preguntar por ropa, enseres de la casa, electrodomésticos, juguetes, previo a las festividades de Nochebuena y por supuesto también para fin de año. Los comerciantes tienen bastante expectativas de la reactivación económica y que las ventas sean mayoritarias al año 2021. Ellos tienen esperanza de poder vender la mercadería que han sacado esta mañana y por supuesto en la tarde. Para comentarles también que la Bahía abre sus puertas desde las 7 y 30 de la mañana. Anteriormente lo hacían a partir de las 9 de la mañana. Debido a la gran demanda también de clientes y por supuesto de personas que vienen a preguntar, lo han hecho y han cambiado el horario. Voy a conversar también con una de las comerciantes aquí en la Bahía de Guayaquil para preguntarle acerca de las ventas, cómo se desarrollan hasta hoy. Muy buenos días, amiga. Se ha vendido bastante, hay bastantes personas y por lo que está todo esto de las fiestas navideñas, se ha vendido todo lo que ve aquí, los monopatines, patinetas. Bueno, y también además de juguetes para los más pequeños, los monopatines, muchas de las personas vienen también por los precios económicos y accesibles que por lo general tienen aquí en la Bahía de Guayaquil. Por ejemplo, los monopatines y también, ¿de qué precio están? Depende, son variadas. Los monopatines, los que ve aquí, están a 20, las patinetas están a 15 y por lo general las personas más grandes vienen a comprar lo que son parlantes y cosas así. Los parlantes más o menos, ¿de cuánto oscila el precio? ¿Hasta cuán? Hasta 30, 28, depende del tamaño del parlante. El tamaño y por supuesto la marca también y ustedes siempre vendiendo lo mejor para todas las personas que vienen y se acercan. Hay muchas personas que vienen a preguntar y después de preguntar ya verifican que el precio es económico con respecto a otros puntos. Claro, la mayoría viene a preguntar y regresan al siguiente día o vienen más tarde, pero vienen a comprar. Bueno, invite también a todas las personas que ven nuestro medio de comunicación para que también se acerquen a todos los puestos y reactiven económicamente qué es lo que ustedes necesitan. Así es. Vengan y aquí lo estamos esperando. Bueno, vamos a tratar de conversar también con otros comerciantes aquí en la Bahía de Guayaquil para conocer la expectativa que ellos tienen en los comercios. Amigo, ¿cómo está? Estamos en vivo para las cámaras de Vito TVO, Última Hora Ecuador. Coméntenos también qué es lo que vende usted, cómo han sido las ventas, esperan, ya estamos a tres días de la noche buena, que aumenten. Claro, sí, gracias a Dios hemos vendido bastante, ¿no? Mis ventas son monopatines, patines, todo eso. Sí se ha vendido bastante, comparado a los otros años, ahora se ha vendido más que el año pasado. Más que el año pasado y esperan que continuar las ventas. Aproximadamente usted, ¿cuántos monopatines vende al día? Así monopatines vendemos así diario, vendemos unos 20 patines también así, 20. Según, aquí es volumen de venta. Aquí, por ejemplo, en cada artículo se gana dos, tres dólares, es el volumen de venta que se vende. Y bueno, y los clientes también vienen por los precios accesibles que ustedes ofrecen y por supuesto también la forma en cómo ustedes los atienden, que es su carta de presentación. Claro, claro, los clientes vienen buscando lo más barato, porque saben que en la bahía, aquí, digamos, como acabé de decir, el volumen de venta. ¿Cuántos años lleva aquí vendiendo usted en la bahía de Guayaquil? Yo tengo 40 años aquí en la bahía. Y en el tema de pandemia, me imagino que las ventas bajaron fulminantemente. Un poco, un poco. Igual se vendió. O sea que la gente colaboraba con el horario. Pero igual, claro, que porque nos cerraba un poquito más temprano, pero las ventas casi fueron parecidas, ¿no? Ahora la bahía también abre más temprano para poder, las personas vienen también desde muy temprano a preguntar los precios y por supuesto llevar y comprar. Claro, y por ejemplo, yo vengo a las 7 de la mañana, me voy a las 9 de la noche, por esta temporada navideña, ¿no? Y el horario donde más personas vienen aproximadamente es en la tarde, en la mañana, en la noche. A partir aquí, digamos, de las 10 de la mañana es un poco, pero a partir de las 1 hasta las 6 de la tarde eso es ful aquí, no hay como ni caminar aquí. Bueno, invito a todas las personas también que ven Vito TV hoy último ahora a Ecuador, que ustedes necesitan reactivarse económicamente, que vengan y pregunten porque tienen los precios más económicos. Le hago una invitación a todos los clientes que vengan a la bahía, que estamos abiertos de las 7 de la mañana a las 9 de la noche. Aquí hay seguridad, hay guardias privadas, guardias, así es, digamos, de civil. Todos estamos listos para atenderlos. Buenos precios y cosas novedosas que han salido este año, bastante mercadería nueva, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Ahí pudimos también conversar con dos comerciantes aquí en la bahía de Guayaquil, donde tienen la expectativa y por supuesto de vender más para fin de año. Ellos mencionan que las ventas han sido mayoritarias con respecto al año 2021 y que tienen la esperanza también de continuar vendiendo aquí. Este es el panorama que tú puedes visualizar, Paula. Hay bastantes clientes y por supuesto personas que llevan y llegan hasta este punto. Aquí también podemos observar los electrodomésticos que también han sido punto de encuentro y por supuesto que se lo han llevado de forma masiva. Es lo que te puedo comentar, Paula, desde la bahía de Guayaquil. Hay bastante movimiento a esta hora de la tarde. Continuamos en estudio contigo, que nos tienes más información de carácter nacional e internacional. Gracias.